Partida en el clásico KB Pro, temporada oficial del año 1984. Por la parte central de la cancha, Electricista viene con Cordoban a pelear por el primer lugar. Warswing corre tercero, Kingfite cuarto, quinto Regalial y sexto Calengo. Luego indudable, después corre el ejemplar Viboli, quedándose Excelenzón en el último lugar. Dominando Cordoban en 23.4 quintos, los primeros 400 metros, el clásico KB Pro, temporada oficial del año 1984. Electricista continúa en el segundo, Warswing en el tercero, cuarto Kingfite, quinto Viboli, sexto Regalial y séptimo indudable, octavo Calengo. Y sigue último el caballo Excelenzón cuando entran ya en la recta de enfrente. Sigue al frente el caballo Cordoban, siempre con Electricista en el segundo. Ahora Kingfite ataca por la parte exterior y viene el tercero, ya el favorito indudable, comienza a descontar ventaja. Y se coloca en el sexto lugar con buena posición, mientras que Kingfite está pasando ahora contra Electricista. Y Cordoban que se abre mucho, 48-2, los 800, se viene el caballo Kingfite a la delantera. En el segundo corre Electricista, en el tercero Regalial y cuarto indudable, quinto Warswing. Avanza para el tercero Viboli y para el séptimo lugar el caballo Calengo junto con el ejemplar Excelenzón. Porque Cordoban se abre mucho, Kingfite crecido en la punta en 1-13-2, los 1.200 cuando entran en la recta final. Kingfite adelante, Regalial e indudable para el segundo puesto. Viene avanzando para el cuarto puesto Warswing y para el quinto el caballo Calengo. Kingfite crecido en la punta, Regalial y viene con indudable a comprometerlo. Regalial y por el centro, indudable por fuera, pasando ya al gran favorito, indudable a liquidar la situación. ¡Les ganó indudable! Segundo Regalial y tercero Kingfite, cuarto Calengo, quinto Warswing. Entró indudable. Listos los potros del clásico José Antonio Páez, partida. La alargada es bastante pareja, Nugmet sale con Electricista, Ritmo Caribe y The Iron por fuera a ocupar los primeros lugares. Está ya dominando The Iron por la parte exterior de la pista, quedó en el segundo Ritmo Caribe. En el tercero Nugmet, cuarto corre Electricista, quinto indudable, sexto y último el caballo Calengo. Domina The Iron el clásico José Antonio Páez en 23-2. Los primeros 400 metros, Ritmo Caribe le anda a medio cuerpo. En el tercero corre Nugmet, en el cuarto bastante lejos el caballo Electricista con Indudable. Y sigue último Calengo, The Iron dominando el clásico José Antonio Páez de la temporada oficial del año 1984. Ritmo Caribe continúa dándole pelea. En el tercer puesto avanza el caballo Nugmet, viene para el cuarto Indudable. Y para el quinto puesto Electricista, Ritmo Caribe contra el caballo The Iron. The Iron por dentro, Ritmo Caribe por fuera desde el fondo, mejora mucho Nugmet. Y viene para el cuarto puesto el caballo Indudable corriendo mucho por la parte exterior de la pista cuando van a entrar en la recta final. Ritmo Caribe por fuera contra The Iron. Está volviendo The Iron a la pelea por la parte interior. Viene avanzando por fuera Indudable. Para el tercero, pelean Ritmo Caribe y el caballo The Iron, Indudable corriendo mucho por el centro de la pista. Viene a tratar de conservar su invicto. Domina Ritmo Caribe, Indudable corriendo mucho por fuera contra Ritmo Caribe. Pasando el caballo Indudable a ganar el clásico. ¡Ganó Indudable! Segundo Ritmo Caribe, tercero The Iron, cuarto Nugmet, quinto Electricista y último Calengo. Segundo, partida clásico Ministerio de Agricultura y Cría. Temporada oficial del año 1984. Sale el caballo Electricista por la parte exterior de la cancha. Por dentro ataca Cavacán con The Iron y por fuera Ritmo Caribe a pelear por el primer lugar. En el quinto corre el invicto Indudable, sexto Ancares, séptimo Farag, octavo y último finaló. The Iron pegado a la baranda interior, desplaza y se va a la delantera en el clásico Ministerio de Agricultura y Cría. De la temporada oficial del año 1984. En 23, tres quintos los primeros 400 metros. El caballo Ritmo Caribe corre segundo. Tercero anda el ejemplar Cavacán. Cuarto corre el caballo Electricista, quinto Ancares, sexto finaló, séptimo Indudable y último continúa el caballo Farag. Ahora cuando van a la recta de enfrente siempre con The Iron adelante en 47-4 los 800. The Iron dominando el clásico Ministerio de Agricultura y Cría de la temporada oficial del año 1984. Ritmo Caribe continúa segundo, tercero anda Electricista en el cuarto Cavacán en el quinto puesto Ancares, sexto corre. Ahora el caballo finaló y el favorito Indudable anda bastante comprometido en el último lugar junto con Farag cuando The Iron está crecido en la punta en unos 12-2 los 1.200 metros. The Iron dominando el clásico Ministerio de Agricultura y Cría avanza Ritmo Caribe con Electricista para el segundo cuando entran ya en la recta final. The Iron solo en la punta en el clásico Ministerio de Agricultura y Cría viene avanzando Indudable para el segundo puesto cuando faltan apenas 250 metros de recorrido. The Iron crecido en la punta, Indudable a la carga por la parte interior contra The Iron, corre mucho el invicto Indudable, mantiene The Iron ventaja pero Indudable desplaza por dentro y mantiene su invicto Indudable en una gran carrera. Segundo The Iron, tercero Ancares, cuarto Farag, quinto Electricista, luego Cavacán finaló y Ritmo Caribe en el último lugar. Segundos para que se ordene la partida, partida, vienen a cubrir los primeros 800 metros. El caballo The Iron con la velocidad característica viene con el ejemplar Biancamano por fuera y también por la parte interior Electricista a pelear por el primer lugar. Está dominando ligeramente The Iron la carrera, en el segundo corre Electricista, tercero Farag, cuarto Ancares, quinto Biancamano, sexto Tanguero. En el séptimo lugar corre Indudable en 23.3 quintos los primeros 400 metros, Electricista por dentro, The Iron por fuera, Farag continúa en el tercero, cuarto Biancamano, quinto Ancares, sexto Tanguero, séptimo Indudable con Giovanotto en el último lugar. Así giran la primera curva, van a luchar por el primer lugar, Electricista que corre siempre pegado a la baranda interior. Allá rodó el jinete del número 2 Farag. Creo que el caballo se fracturó, creo que se fracturó este caballo Farag. The Iron dominando el clásico, Electricista segundo, Ancares tercero. En el cuarto avanza Biancamano con Tanguero, luego corre Indudable y Giovanotto quedó en el último lugar. Electricista sigue peleando con el caballo The Iron, no le da tregua, en 1.14.1 los 1200 metros. Electricista por dentro, The Iron por fuera, Ancares continúa en el tercero, en el cuarto Biancamano, en el quinto Tanguero. Luego mejora mucho el caballo Giovanotto, mientras que veo a Indudable como negado allá en el penúltimo lugar. The Iron se ha venido a la delantera, en 1.39.4 la milla. Está pasando el caballo Ancares al segundo, viene Electricista para el tercero, mientras que Biancamano corre cuarto y sigo considerando a Indudable muy lejos. En el antepenúltimo lugar está The Iron dominando el clásico República de Venezuela. Cuando entran ya en la recta final, The Iron adelante con el campeón Tobar. Ancares conserva el segundo, Indudable se lanza en firme por el centro de la pista, pero está muy lejos. El caballo The Iron amenaza con acabar con el invicto de Indudable. Indudable viene para el segundo puesto, pero no podrá alcanzar The Iron con el campeón Tobar. Acabó con el invicto de Indudable, ganó The Iron. Segundo Indudable, tercero Biancamano, cuarto Ancares, quinto Giovanotto. Partida, la largada es bastante pareja. Rápidamente el caballo Premio de Oro viene con Warswing, ataca igualmente por dentro Viboli, viene al cuarto electricista con Regaleali, están quedándose los caballos Indudable y Calengo en los últimos puestos. Premio de Oro adelante en la Copa de Oro de 1984, siempre con el caballo Warswing en el segundo y Viboli viene por dentro al tercero. Corre Regaleali, cuarto, quinto electricista, sexto Indudable, último Calengo. 23, 4 quintos los primeros 400 metros y cuando pasan por primera vez frente a las tribunas, Premio de Oro domina la situación en el gran clásico Copa de Oro de Venezuela, temporada de 1984. Premio de Oro adelante con Warswing en el segundo, tercero corre Viboli, cuarto Regaleali, quinto Indudable, sexto electricista, séptimo y último sigue el caballo Calengo. Van así a la recta de enfrente, siempre con Premio de Oro adelante, Premio de Oro dominando. La Copa de Oro continúa Warswing segundo, sigue en el tercero el caballo Viboli, cuarto Regaleali, quinto Indudable, sexto electricista y último permanece Calengo en 1.13 los 1200 metros, dominando todavía Premio de Oro, pero allá viene el moro Warswing a controlarlo y se le coloca a medio cuerpo. Mientras tanto en el tercero continúa Viboli y el favorito Indudable mejora mucho por dentro con el caballo Regaleali. Warswing contra Premio de Oro en la Copa de Oro, Viboli tercero Indudable, cuarto, quinto Regaleali, pasó el caballo Warswing a la delantera, pero tendrá que contener el avance de Indudable, Viboli, Regaleali, que caen fuerte por la parte exterior de la pista, sobre todo el favorito Indudable que con Parra viene ya a pelear con Warswing, la milla en 1.38.1, entran en la recta final Indudable con el campeón Ángel Francisco Parra, desplaza y se viene a la delantera en la Copa de Oro, Calengo ataca por fuera para el segundo e insiste Warswing para el tercero, domina Indudable la Copa de Oro con Calengo en el segundo, solo y fácil Indudable con Ángel Francisco Parra, les gana Indudable fácilmente la Copa de Oro. Segundo Calengo, tercero Viboli, cuarto Regaleali, quinto Warswing, sexto Electricista, último Premio de Oro. Juega o banquea tu caballo favorito con los puestos hípicos de la mejor página, apuestasroyal.com, líder indiscutible. Entró el caballo Indudable, partida, la alargada es mala precisamente para Indudable, por la parte central va la potranca puertorriqueña Chila R a la delantera, perseguida por el paraguanazo, en el tercero corre Benidorm, en el cuarto reactivador, quinta Tambonita, sexto reto, séptimo corre el caballo Indudable, octavo y último Little Prince, Chila R, la potranca de Puerto Rico, adelante en el clásico con Fraternidad del Caribe, Don Ramón Moncho Llobe, domina la potranca puertorriqueña con Rubén Colón, en el segundo corre el paraguanazo, muy bien colocado, en el tercero Benidorm, cuarto reactivador, quinta Tambonita, luego reto, penúltimo Indudable, último Little Prince, van a la recta de enfrente en 24-1, los primeros 400 metros con Chila R adelante, el paraguanazo la controla muy de cerca y ahora Benidorm por fuera también va a la lucha, en el cuarto corre reactivador, la potranca puertorriqueña Chila R adelante, domina en 49-1 los 800, insiste el paraguanazo por el centro, y ya el paraguanazo con el campeón Tobar, desplaza por el centro y se viene a la delantera, Benidorm quedó segundo, Chila R en el tercero, cuarto reactivador, quinto Indudable, luego reto, después Tambonita, Little Prince continúa en el último lugar, el paraguanazo adelante, en el clásico con Fraternidad del Caribe, Don Ramón Moncho Llobe, el paraguanazo crecido con el campeón Tobar, ataca para el segundo puesto el caballo Benidorm y viene Indudable para el tercero, pero Indudable está muy lejos, el paraguanazo crecido en la punta, la milla en 1.41, está Indudable pasando por el centro de la pista contra el paraguanazo, y también reactivador, Indudable por el centro y reactivador también en los finales, viene el caballo Indudable a ganar el clásico con Fraternidad del Caribe, ganó Indudable segundo reactivador, tercero reto, cuarto Little Prince, quinto el paraguanazo, luego Tambonita, Benidorm, la potranca puertorriqueña, Chila R. No más esperas para cobrar tus tickets ganadores, no más esperas cuando recargues y retires, no más condiciones en los límites de retiro y recarga, escúchame bien lo que te voy a decir, con Apuestas Royal todo es automatizado, recarga y cobre su dinero cuando quiera, como quiera y donde quiera, impresionante verdad, así tal cual como lo escuchas, disfruta del tipismo internacional con la aplicación número 1 en la categoría de casino, hipódromos en los Estados Unidos, te lo tengo, los de Francia, te los tengo, Irán, te los tengo, Nueva Zelanda, Japón, Reino Unido, te los tengo, Además, puedes ver la carrera que apostaste en vivo, en tiempo real, todo esto en www.apuestarroyal.com o descarga la aplicación Ruleta Royal.